Impecable con Manuel Rivera Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neon, 89.3 Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com No importa donde estés, contigo vive arroba la calle RD Siempre este segmento llega a ustedes gracias a www.manuelriverard.com Y también gracias a los usuarios en redes sociales, arroba la calle RD, arroba Impecable Radio Estas cuentas siempre están activas buscando las cosas que hay en el medio, en la calle, en nuestro país, fuera de nuestro país Para mantenerles a ustedes enterados de lo que acontece en el mismo y fuera de Aquí, por ejemplo, Eduard Rivera nos postea Acá, la alcaldía DN prometió iluminación para toda la ciudad Y nada todavía Esto es una denuncia, se puede decir, que hace Eduard Rivera a través de un tuit que hizo Lucien Carlos Lucien Carlos, nuestra compañera, bueno, compañera no, nuestra amiga, hermana de Sergio Carlos Ella ponía, alcaldía de Santiago, tener en cuenta iluminación para parqueo, área monumental Hoy domingo estaba lleno, pero oscuro Eso lo dijo ella en Santiago Luego aquí, Eduard Rivera le puso, acá, o sea, en Santo Domingo, alcaldía DN Prometió iluminación para toda la ciudad Y nada todavía En pocas palabras, ninguna de las alcaldías está cumpliendo Para que ustedes puedan observar eso, a través de arroba la calle RD El timeline de arroba la calle RD Y allí pueden encontrar muchas informaciones Otro post que nos enseña, nuestro amigo Amo Mi Paez, Repdom Es uno que dice, hay una imagen Y él dice, palabras que dan risa Lo lindo de todo es Que eso está lleno de AMET RD Igual donde dice, no estacionarse Y full de carro Este habla de un letrero Que dice, no vehículos pesados Avenida George Washington Tramo Avenida Máximo Gómez, callar su mismo meriño Él comenta que eso está lleno de AMET Y que como quiera, eso está lleno de vehículos Y no pasa nada Eso y muchas cosas más La puedes encontrar en arroba la calle RD En redes sociales Pero tenemos otras informaciones Que también podemos compartir Señores, los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspede Presentaron hoy su carta de renuncia Al grupo Telemicro Luego de más de 20 años de labor En esa empresa que los vio crecer Y convertirse en los líderes del humor Una fuente vinculada a la televisora Que dirige el empresario Juan Ramón Gómez Díaz Confirmó la información La cual estableció que la decisión Se produjo en un ambiente de amistad Ellos conversaron con la administración Y la comunicaron Por su decisión Esto explicó una fuente Es la segunda ocasión Señores Que Raymond y Miguel Salen del grupo Telemicro La primera vez Se marcharon Para iniciar una nueva etapa De su carrera En Telesistema 11 Sin embargo Tiempo después Retornaron al Canal 5 No trascendió el nombre del canal Al que irán Y ni cuando será La última entrega De su De la producción televisiva Esperamos que sea todo para bien Yo te voy a decir algo Es el programa de mayor rating Que tiene la planta televisora Humorístico Humorístico Obvio Y no solo eso Si no es el programa Referencia Que tienen todos los humoristas De la televisión dominicana Yo creo que los mejores Humoristas de ahora No sé si los mejores Porque tú sabes que eso Entra a la subjetividad Cada quien le gusta uno U otro Pero ciertamente Es uno de los programas Más vistos Más vistos De Telemicro Y de verdad Que ahora Uno se queda como en ascuas Porque quiere saber Que habrá pasado Y para donde irán Hace unos años atrás Nueve Si más o menos Unos nueve años Cuando ellos también renunciaron Le dieron el chance A una camada de humoristas Así fue Que lograron entrar Como por ejemplo Boca de Piano Como por ejemplo Bueno Muchos programas Entonces Esa es una Esa es una Plataforma Humorística El grupo Telemicro Que definitivamente Hace estrellas No mira Dicho sea de paso Manuel Con la salida de Miguel y Raymond Cuando se fueron al Canal 11 Ellos tenían El Vamos a decir La producción De Titirimundati Si Titirimundati Que al final Se quedó En el grupo De Empresas Telemicro Y fue ese programa Que se quedó Y pudo incubar Una serie de humoristas Que hoy Están ahí Si Claro Están aportando Al arte popular En esta parte De lo que es El humor Y obviamente Con el regreso Nuevamente De Miguel y Raymond Con este programa Y como tú mencionabas Manuel Que hay boca De piano Y otros talentos Es que realmente El grupo Telemicro Demuestra que es Una empresa Que apoya El talento Y específicamente En el humor Para apoyarlos A otras Esperemos que Como dice Evelyn Sea para bien Y esperemos que Verlos Verlos pronto Así es Mira Manuel Te tengo esta información Interesante La República Dominicana Estableció un nuevo Récord de pasajeros Movilizados Por el Aeropuerto Internacional de las Américas En el primer semestre De este año Con la suma De 7 millones 200 mil personas Esto representa Un incremento De 7.4% Con respecto Al mismo Período En el año 2016 De acuerdo Con un informe Proporcionado Por la Junta De Aviación Civil La HAC El periodo Comprendido Entre enero Y junio Del año 2017 Se registra Un nuevo Récord Impulsado Por un aumento De pasajeros Internacionales El instituto Resaltó Además Que todas Las expectativas E indicadores Señalan Que este año En la República Dominicana Cerrará Con un récord Jamás registrado En el país Con no menos De 14 millones De pasajeros Movilizados A diciembre De este año Excelente Esperemos que así sea Esperemos que así sea De verdad Una muy buena noticia Es así Por otra parte Emanuel El doctor Jaime David Fernández Mirabal Pidió hoy A diputados Que acojan Las observaciones Hechas Por el presidente Danilo Medina Al código penal En lo referente A las tres causales Para aceptar La interrupción Del embarazo Pues hay que evitar Muertes maternas Dice él En el país Sobre todo Las graves consecuencias Que en el ser humano Y la sociedad Los embarazos Por violación O incesto O incesto O incesto Si Ese tema Es muy interesante Y muy espinoso Definitivamente Tenemos que tomar En cuenta Que es algo Delicado Eso es algo Que no O sea No se puede tomar A la ligera Lo malo De este tema Manuel Rápidamente Es que El Congreso Nacional Demostró Y está demostrando Que no está En la disposición Ni siquiera De escuchar A esos sectores Que tienen su planteamiento Empezando por el propio Presidente de la República Que observó En su oportunidad Esta parte Del aborto En el Código Penal Y que lamentablemente Los senadores Han aprobado De manera Inconsulta A esos grupos Sociales De la sociedad civil Que proponen Y que piden Que sean escuchados Para que Esta disposición Que penaliza El aborto Sea condicionada Condicionada Bajo ciertos aspectos Como ya lo mencionaba Betsy En su nota de prensa Publicada por el Miembro del Comité Político Del PLD Y ex ministro de Deportes Jaime David Fernández Mirabal Claro que si Mira para pasar a otros contenidos Te cuento que los medios Norteamericanos Aquí no vamos a la prensa Los medios de comunicación Se han lanzado En contra de lo que Se denomina El duopolio Duopolio Si el duopolio Duopolio Solo dos Se apoderan Del mercado Del mercado Y en este sentido ¿Sabes de quienes Estamos hablando? ¿De quién? De Google Y Facebook Así que Está todo De Google Y Facebook Se dice que Los medios de comunicación No O sea No aguantan La industria De periódicos De Estados Unidos Advirtió Hoy lunes Sobre el duopolio De Google Y Facebook Y pidió negociar Con esas empresas Que dominan la difusión De noticias Y publicidad En internet No es para menos A veces A veces el duopolio O los monopolios No se dan Manuel Por un tema De manera A propósito En este caso De Google Y Facebook No Son a veces Y tú como mercador No lo sabes Son a veces Imperfecciones Del mismo mercado Si son las únicas Dos empresas Que llevan Que ofrecen El servicio Que se ajusta A la necesidad De la gente Del empresariado Pues bueno De manera Indefectible Son empresas Que mantienen Un liderazgo Y están ahí Es una realidad Una declaración De esa asociación De unos dos mil grupos De medios Dijo Que las organizaciones De noticias Están muy limitadas En poder de negociación Contra el duopolio Formado de facto Y que absorbe El siempre descendiente Segmento de ingresos Publicitarios Es muy importante Reconocer Que para bien O para mal Ahora el presupuesto De publicidad De las grandes marcas Se ha ido a lo digital Y normalmente Es Google Y Facebook El que se lleva La gran tajada O sea que En nuestro país Gracias a Dios Todavía no ha entrado De lleno Pero va Es una tendencia Que va caminando Y es por esta razón Que todos debemos De ir a tono Con los nuevos tiempos Porque es muy importante Estar en todos Esos medios Por ejemplo Mira El presidente De Alliance David Chevern Escribió En The Wall Street Journal Que las plataformas De internet Distorsionan El valor económico Que se obtiene Haciendo buen periodismo O sea que Ya saben Como anda el tema En los Estados Unidos De Norteamérica En donde Definitivamente Ya están empezando A Como se dice A sentir A sentir ese tipo De Torbellino Vamos a llamarlo De una u otra manera En torno A la publicidad Y a los medios Que se refiere A noticias Mira Tu sabes Manuel Que una nota de prensa Que quiero compartir contigo Que a propósito Del caso De Odebrecht Que más adelante Seguiremos ampliando Sobre este Le retiraron el visado A todos Si me enteré De eso Solamente No fueron afectados Por esta medida En el caso De Tommy Galán El senador De San Cristóbal Que actualmente Es senador Es senador Y tiene la nacionalidad Norteamericana Es decir Tiene la doble nacionalidad También No fueron afectados Por esta medida Los que se quedaron Bajo prisión O sea No le variaron la medida En este caso Ángel Rondón Y Víctor Díaz Rúa Y por supuesto El que aún permanece Prófugo Que es El señor Bernardo Que se encuentra Según su abogado Por Guatemala Y que todavía No se ha presentado Ni siquiera A la primera vista Después A todos los demás Implicados En el caso De Odebrecht El departamento De Estado Norteamericano Les retiró el visado Vamos a continuar Con más de nuestros Aliados amigos oyentes Expresados En consejos Consejos que me recuerdan A mi abuelita Ella siempre lo decía Llévate de consejo Mi hijo Que el que se lleva De consejo Muere de viejo Impecable Con Manuel Rivera Impecable Radio De 7 a 9 de la noche Por Neón 89.3 Redes sociales Arroba Impecable Radio www.impecableradio.com